Por aquí, por aquí Metámonos por ese callejón Si lo voy a decir y te deje para el mundo entero Si, por ahí hágale Por ahí, Merrittón Déjeme hablar, déjeme pedir ¿Podemos grabar? Si, claro Que gonorre Yo le diré dónde, dónde Ah, qué chinguito Ok Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ok Más negativa Este es Siloé, 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 te deje para el mundo entero Por otro lado, con Siloé, con estudiantes de la Universidad del Valle ¿Dónde? ¿De Turba? De Turba Esta es Siloé, Siloé, te deje para el mundo entero Ruta de la Paracelo Oeste Jueves 22 de Agosto Bien, no hay cuestiones de la Universidad Valle Seccionar tu lugar